MÉXICO, NOTIMEX Guión La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum Pardo, demandó una investigación a fondo sobre los actos violentos ocurridos ayer en Ciudad Universitaria, Q. Consideró lamentable que estos actos de violencia, realizados por porros, se vuelvan a repetir en Q, donde prácticamente se habían erradicado esta clase de grupos y de agresiones. Seinbaum Pardo destacó que al tratarse de una zona federal, toca a la Procuraduría General de la República, PGR, investigar lo que denominó como atrocidades. Asimismo, reiteró su rechazo a la presencia de grupos de porros que atenten contra las manifestaciones pacíficas de estudiantes y la libre expresión, en este caso de alumnos desde el Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, planta el Azcapotzalco. Opinó que los grupos porriles siempre son auspiciados, por lo que debe investigarse de dónde viene la provocación, cuestión que insistió le corresponde a la PGR resolver. Al expresar su solidaridad con la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la jefa de gobierno de Ciudad de México aclaró que ante todo debe defenderse la autonomía de esta casa de estudios, por lo que desde su gobierno, que iniciará el 5 de diciembre, promoverá la pacificación no sólo del entorno de Q, sino de toda la capital del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!